Se nos pide que determinemos el perímetro y el área del paralelogramo. Comencemos con el perímetro. Para determinar el perímetro, sumamos las longitudes de los cuatro lados porque el perímetro es la distancia alrededor del exterior del paralelogramo y recuerda que los lados opuestos tienen la misma longitud y, por lo tanto, este lado tiene una longitud de 14.3 pies. Y este lado tiene una longitud de 26.9 pies. Si pensamos en caminar alrededor del paralelogramo, el perímetro es igual a 14.3 pies más 26.9 pies. Más 14.3 pies más 26.9 pies. De nuevo, el perímetro P es igual a 14.3 pies más 26.9 pies más 14.3 pies más 26.9 pies. Determinemos la suma alineando verticalmente los valores de lugar correspondientes. Y ahora movemos el decimal hacia abajo en la suma. Y comenzando con el valor posicional más a la derecha, agregamos. 3 más 9 más 3 más 9 es 24. Registre los cuatro. Forme un intercambio con los dos. Agregue el valor posicional. 2 más 4 más 6 son 12 más 4 son 16. 6 más 6 es 22. Grabe los dos. Realizar un intercambio con los dos. 2 más 1 más 2 son 5 más 1 son 6. Más 2 es 8. El perímetro es de 82.4 pies. Y ahora determinemos el área. El área de un paralelogramo es igual a la base por la altura donde para el paralelogramo dado la base es 26.9 pies. Y la altura es de 12.4 pies y, por lo tanto, el área es igual a 26.9 pies. Multiplicado por 12.4 pies y ahora determinemos el producto. Observe cómo cada factor contiene un lugar decimal y, por lo tanto, el producto debe contener dos lugares decimales. Para comenzar, multiplicamos por 4. 4 por 9 es 36, grave los 6, realice un intercambio con los 3. 4 por 6 es 24 más 3 es 27. Grabe los 7, realice un intercambio con los dos. 4 por 2 es 8 más 2 es 10. Ahora, antes de multiplicar por los dos, necesitamos agregar un 0 debajo del 6 en el valor posicional más a la derecha y ahora multiplicamos por 2. 2 veces 9 es 18. Grabe los 8, realice un intercambio con el 1. 2 veces 6 es 12 más 1 es 13. Grabe los 3, realice un intercambio con el 1. 2 por 2 es 4 más 1 es 5. Y ahora antes de multiplicar por el 1, necesitamos agregar ceros a los dos valores de posición más a la derecha aquí y aquí y estoy multiplicando por 1. 1 por 9 es 9, 1 por 6 es 6, y 1 por 2 es 2. Ahora, agregamos. Tenemos 6. 7 más 8 son 15. Grabe los 5, realice un intercambio. 1 más 3 más 9 es 13. Grabe los 3, realice un intercambio. 1 más 1 más 5 más 6 es 13. Grabe los 3, realice un intercambio y 1 más 2 son 3. Y nuevamente el producto debe contener dos decimales. Entonces, comenzando por la derecha, contamos más de dos decimales. 1 2. El producto es 333.56, y por lo tanto el área es igual. A 333.56 pies cuadrados o pies cuadrados. Lo que significa que 333.56 pies cuadrados caben dentro del paralelogramo y antes de continuar, veamos este producto en la calculadora. Tenemos 26.9 veces 12.4. Que verifica que tenemos el área correcta. Gracias por ver.